Hub Ambiental del Caribe es un proyecto financiado con recursos de regalías, proyecto que participó en la convocatoria 31 de MinCiencias y que básicamente lo que busca es eso, generar una plataforma de datos abiertas en el corredor minero de los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira. La Universidad del Magdalena continúa demostrando su compromiso con la innovación, ahora hacia la transición energética justa con el lanzamiento del Hub Ambiental del Caribe. Generar a partir de nodos de monitoreo más datos y esos datos pues van a alimentar una plataforma que a través de inteligencia artificial generaremos unos modelos predictivos. Una transición y una adaptación a la gestión del riesgo y al cambio climático y eso pasa precisamente por tener datos confiables, fiables y además datos abiertos. Cuando como docentes o como académicos decimos que transformamos la vida de los estudiantes también decimos que transformamos la vida de las comunidades a partir del conocimiento. Y sobre todo la posibilidad de poder identificar de una manera temprana acciones claras para mitigar los efectos que esta actividad productiva tan importante puedan atender de manera eficiente desde su gestión. El Hub Ambiental del Caribe permitirá un trabajo cercano con las comunidades para dar respuesta a sus necesidades y creará escenarios para la generación de nuevos conocimientos con el uso de técnicas de inteligencia artificial. Así que estaremos apoyando en procesos de investigación, de mirar lecciones aprendidas y buenas prácticas para las transiciones justas, pero también de trabajar en lineamientos para sacar política pública para la transición. Durante el evento se realizó el panel acciones concretas en la transición energética justa en el Caribe colombiano y la presentación de la cooperativa Comustier, pionera para la reconversión laboral en el sector minero y la firma del convenio de cooperación entre las entidades aliadas. Y realmente más que revisar un tema de datos abiertos y análisis y datos es todo lo que esto confluye porque genera una red de trabajo, no solamente desde la academia sino la comunidad y todas las instituciones en general.